Te quiero consultar por dos individualidades. Primero, nombrabas el regreso de Nico de la Cruz. ¿Qué significa para vos o cómo lo fuiste viendo y teniendo en cuenta su polifuncionalidad? ¿Dónde lo tenés pensado dentro de la cancha? Y después por Rondón, que es un jugador que vos conoces mucho en tu trayectoria. ¿Cómo lo vas llevando, cómo lo vas viendo en estos partidos y cómo crees que convive por ahí con esa ansiedad de por ahí no poder marcar? Bueno, Nico, ustedes lo conocen mejor que yo. No quiero poner el cartel de que es el mejor volante del fútbol argentino. Pero sí, si no lo es, es uno de los mejores. Que lamentablemente tuvo un tratamiento en la rodilla post-mundial que se está poniendo bien y que es muy indispensable para nosotros. Porque Nico te da eso, te da recuperación, es inteligente, es dinámico, es líder. Bueno, necesitamos que se ponga bien. Por eso hoy me permití darle esos 30, 35 minutos. Lamentablemente hubo un quiebre emocional para mal. Nosotros justo cuando ingresa él, cuando ingresa Agustín, cuando ingresa Miguel. Cosas del fútbol. Pero Nico está trabajando para ponerse bien. Para ponerse bien. Y Salomón, obviamente, el delantero vive del gol. No está dando mucho en otras cosas. Estará conviviendo con esa ansiedad que le falta del gol que ya va a ser.